Hola, buenos días. Soy Estela López, fisioterapeuta de Talavera de la Reina. Estoy especializada en fisioterapia obstétrica y fisioterapia uroginecológica. Vamos a hablaros del embarazo, de algunos consejos y recomendaciones para llevar el embarazo de la manera más saludable posible y evitar también lesiones en el posparto. Vamos a hablar de tumbarnos boca arriba. ¿Podemos tumbarnos boca arriba o no podemos tumbarnos boca arriba? Pues bien, tumbarnos boca arriba puede conllevar dos situaciones un poco molestas para la mujer embarazada. Una es que cuando yo me tumbo boca arriba, el peso del bebé, el peso del útero, el peso del abdomen está ejerciendo una presión descendente contra mi columna vertebral y a ese nivel pasa una arteria que se llama la arteria ortactominal, que si se comprime durante largo tiempo me puede llevar a procesos vagales de mareos, de situación de malestar que me obligue a incorporarme. Si eso pasa, nos incorporamos y ya está. Pero en principio, tumbarnos boca arriba no tiene por qué ser malo si yo protejo mi zona lumbar intentando dar un buen apoyo a toda esa zona lumbar. La presión que va a sentir esa arteria que pasa cerquita de la columna vertebral va a ser menor, con lo cual voy a poder estar más a gusto. Y no solo eso, sino que si intento elevar un poquito mis hombros y mi cabeza, incluso con algún cojín más, en esa situación, elevo un poquito el tronco y hago que el peso de mi abdomen sobre esa zona sea menor. Puedo estar en una postura de cubito supino que llamamos nosotros tumbada boca arriba sin ningún problema el tiempo que aguantemos. ¿Qué nos mareamos? Nos levantamos y sin problema. Siempre con las rodillas flexionadas, porque si estiro las rodillas, aumento esa curva lumbar, que es algo que no queremos durante el embarazo. Entonces, siempre con las rodillas flexionadas, colocando cojines o almohadas debajo. Las chicas que tienen un abdomen muy alto, con un útero que ha subido mucho y viene como muy hacia arriba, muy contra el tórax, sucede que son chicas que tienen el tórax como muy elevado, un tórax muy inspiratorio que llamamos nosotros. Entonces, más que sensación de mar y esas chicas lo que tienen es sensación de ahogo. Con esa sensación no tenemos por qué estar en una posición tumbada boca arriba si no podemos ni respirar. Además, durante todo el embarazo, sobre todo al final, la fatiga va en aumento y nos cuesta coger aire y mantener todo el ritmo respiratorio. Entonces, en esa situación, si podemos elevar un poquito más, cabeza y hombros, recordad, y hombros. No es un... no solo la cabeza es la que se sube, sino que yo tengo que conseguir que mis hombros también estén altos para que la posición de mi tórax sea más elevada. Cuanto más elevada sea, mi tórax se va a bajar y va a perder esa inspiración que tenía tan exagerada. ¿Vale? Otra posición es tumbarnos de lado. ¿De qué lado me tengo que tumbar? Sobre todo cuando me toca ir a dormir y no sé ni cómo ponerme. Ya boca abajo no puedo estar porque tengo una abdomen ya muy prominente. Y boca arriba me asfixio o me mareo. Me han dicho encima que no me puedo tumbar. Recordamos, elevamos un poquito la cabeza, rodillas presionadas a lo mejor si puedo estar. Pero cuando me quiero tumbar de lado, ¿de qué lado me tengo que poner? Recomendamos siempre tumbarnos del lado izquierdo. Y una vez que estoy tumbada del lado izquierdo, es mucho más cómodo que las dos piernas no estén juntas, sino que una pase por delante de la otra. Si encima tenemos un cojín de lactancia o varios cojines, al final la mujer embarazada acaba durmiendo con un montón de almohadas alrededor del suyo, pues colocamos un cojín debajo de la rodilla. Incluso podemos colocar también un cojín debajo del pie para tener toda la pierna en una situación más elevada que la otra. Mi periné no va a sufrir ninguna congestión porque está liberado. Yo estoy en una situación de medio tumbada de lado, medio tumbada boca abajo, que suele ser muy cómodo para una mujer embarazada. La barriga, nuestro abdomen tiene espacio suficiente como para no sentir presión. E incluso si el apoyo del abdomen me resulta molesto, puedo hacer que el cojín se apoye un poquito por debajo de la tripa y mi tripa descansa encima del cojín. Y así puedo pasar la noche seguramente sin ninguna molestia.